Música 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 Si mía, la cosecha es valdista, el tiempo ha llegado, también se escapa dura. Música Padre, soy valiente, levántate y bendiga a todas las naciones que Cristo está brinda. Y será, será la tierra de su gloria y unidad, como las alas cubren al mar. Y será, será la tierra de su gloria y unidad, como las alas cubren al mar. No, no hay otro alambre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será, será la tierra de su gloria y unidad, como las alas cubren al mar. Y será, será la tierra de su gloria y unidad, como las alas cubren al mar. Y será, será la tierra de su gloria y unidad, como las alas cubren al mar. Y será, será la tierra de su gloria y unidad, como las alas cubren al mar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!